Y por venganza, un hombre, vamos a llamarle sujeto, se grabó prendiendo fuego a la casa de su exmujer porque ella lo había abandonado llevándose a sus hijos. Esto ocurrió en Perú. El video muestra a ese perturbado amenazando a su expareja con incendiar la vivienda antes de abrir un balón de gas. Pues segundos después esa casa se dio envuelta en llamas mientras los vecinos le pedían a gritos que se detuviera. Escuchen todo lo que pasó en esos momentos donde la vida estaba en juego. Celia, ven a recoger lo que queda de la casa. Mira la cama. Está rociado de gasolina. Estoy esperando que termine de salir el gas. Que yo ya no voy a estar para la vida. ¡No, Basilio, no! ¿Para qué no lo traigas, mi vecino? ¡Bóntale para allá a mi casa! ¡Se va a quemar! Pues al parecer la mujer se fue de esa casa porque el sujeto la estaba maltratando al igual que a sus hijos. Recuerden, muy serio, que ante la violencia doméstica denuncien, denuncien y tendrán todo el apoyo de las autoridades. Cero tolerancia. Cero tolerancia.